y quiero darle la bienvenida a todos estos jóvenes emprendedores que nos van a acompañar hoy día en este día demo de 90 segundos es tu momento de brillar así que solamente quiero desearles mucho éxito mucha suerte sé que han practicado bastante esperemos ver qué es lo que ha sucedido durante todo este proceso que ahí vamos a tener un poquito más de detalles de todo lo que han hecho y bueno este primer demo day del programación del programa de pre incubación mi emprendimiento in hub del instituto nacional de la juventud es el que nos recibe hoy día y para comenzar quisiera presentarles a guillermo suárez encargado nacional de espacios de trabajo colaborativo y asociativo de in hub quien nos comentará acerca de esta iniciativa de emprendimiento juventil juvenil implementada durante este año bienvenido guillermo adelante muchas gracias ariel darle la bienvenida a todos tanto a los emprendedores que hoy están cerrando un proceso de formación que tuvimos durante aproximadamente ocho meses y darles también la bienvenida al equipo de evaluadores que va a estar acompañándonos y quienes van a darle una retroalimentación a nuestros emprendedores y darles también a la bienvenida a todas las personas que se conectan agradeciéndoles por conectarse por acompañarnos en este proceso que ha sido un proceso bien enriquecedor tanto para nosotros como institución pero también para los emprendedores y desearles lo mejor este es un proceso muy interesante en el que hemos podido ver cómo los jóvenes han desarrollado y creado ideas de emprendimiento que ya las van a conocer y que son ideas de emprendimiento que tienen variadas o variados objetivos y que son bien importantes y bien impactantes digamos como para cada uno de sus entornos y su economía propia así que darle la bienvenida agradecerles a todos por conectarse y pedirles a todos que estén muy atentos porque próximamente estaremos lanzando una nueva versión de este programa que se denomina mi emprendimiento que es del instituto nacional de la juventud y en este programa nosotros formamos a los jóvenes les entregamos herramientas para que desarrollen habilidades y competencias y de esta manera puedan enfrentar los desafíos que se vienen en el mundo contemporáneo que per se ya tiene bastantes desafíos con la pandemia en la que estamos en este minuto viviendo todos y la idea es que con estas herramientas puedan ya sea o emprender o definitivamente desarrollar intraemprendimiento en instituciones en las que puedan trabajar así que darle la bienvenida agradecerles por el espacio y eso ya ni podemos iniciar. Muchas gracias Guillermo y quiero pedirle a todos que les demos un aplauso virtual a Guillermo por todas palabras por haber estado acompañándonos en este programa y por desearnos la mayor de la suerte así que sigamos adelante esta tarde vamos a tener a 14 emprendedores del programa mi emprendimiento de las regiones tanto de Tarapacá, Maule, Bio Bio, Araucanía y Aysén que presentarán sus ideas de proyecto por primera vez ante un panel de expertos por mi parte mi nombre es Ariel Matus también trabajo mucho en el mundo del emprendimiento y he sido parte de este proceso feliz de poder acompañarlo y desearles de nuevo la mejor de la suerte en esta actividad. Y este panel de expertos les voy a presentar quiénes son los que son parte de estos jueces que nos van a estar dando retroalimentación. La primera persona y que invito aquí a que salude es Gloria Risco, directora de ASECH, emprendedora del sur de Chile, madre de cuatro hijos y jefa del consejo de ASECH, Los Lagos. Tiene una gran facilidad para detectar oportunidades de negocio lo que la ha llevado a llevar adelante con éxito sus tres emprendimientos Patagonia Creativa, sur austral y a la mano. A través de sus empresas da trabajo a profesionales locales y apoyo a otros emprendedores. Bienvenida Gloria, desbloquea tu micrófono y danos alguna palabrita de saludo. Oye, gracias por invitarme ante todo y feliz de estar apoyando a esta nueva camada de jóvenes que quieren cambiar el mundo y aportar a Chile. De todas maneras el emprendimiento es una gran manera para salir adelante, para sacar adelante nuestros sueños. Así que feliz de estar acá aportando con un granito de arena y apoyando. Así que vamos con todo y será una gran jornada. Así va a ser Gloria y muchas gracias por estar acá. Esperamos que les den los mejores consejos a esta camada de jóvenes emprendedores. Así que ahí atenta a las reglas del juego. Pero gracias por ser panelista. En segunda instancia de panelista y le damos un aplauso ahí a Gloria. Siempre los aplausos virtuales. Vamos, coloquen, hagan ahí los emoticones. Recuerden, tienen los emoticones para poder poner los aplausos virtuales. Y como segundo panelista tenemos a Víctor Morales Toledo, jefe subrogante del Departamento de Coordinación Programática de INJU. Profesional con experiencia en gestión comercial junto con el diseño, formulación, gestión e implementación de proyectos en el mundo público, privado y de la sociedad civil en temas de educación e innovación. Con experiencia en asesoría, formulación y control de proyectos, gestión comercial, financiera y técnica de los mismos con equipos multidisciplinarios. Víctor, desbloquea tu micrófono y danos un cariñoso saludo para todos los emprendedores que están acá. Muchas gracias, Ariel. Un saludo enorme a todos y todas. La verdad estamos muy contentos desde INJU de poder brindarles esta oportunidad de ser esta plataforma. Y digo plataforma porque es un espacio para que ustedes como jóvenes se puedan lucir, puedan desarrollar todo su potencial y que puedan contar desde la institución de la área pública con un aliado para ese desarrollo que los va a formar para el siglo XXI. Se vienen enormes desafíos para Chile y el mundo y creemos de que estamos aportando justamente para que ustedes en estas cinco regiones sean líderes a través del emprendimiento social, medioambiental, comercial, del poder cambiar las realidades de sus familias y de su entorno. Así que estamos muy contentos de este proceso, de cerrar esta primera patita del proceso formativo. No olvidemos que este es un proceso formativo constante y que lo tomemos así también, porque este es un proceso para ustedes para poder formarlo y esperamos que lo puedan tomar de esa manera. Muchas gracias. Gracias Víctor por estar acá de panelista y también todo comentario, recomendación, siempre es útil y yo sé que estos jóvenes emprendedores van a recibirlo con los brazos abiertos. Así que atento ahí a las jugadas cuando estemos trabajando ya y dando nuestra retroalimentación. Y tercer panelista, un aplauso grande ahí para Víctor. A ver, aplausos virtuales, vamos, vamos, eso. Y nuestro tercer panelista es Hugo Martínez Vargas, ejecutivo de ecosistemas de emprendimiento en Corfo. Actualmente lidera el proyecto institucional El viaje del emprendedor. Desde la Corfo ha sido encargado en los programas regionales de promoción y atracción de inversiones y de emprendimientos locales para la Araucanía y también ha participado de procesos de diseño e implementación de políticas públicas de emprendimiento a nivel nacional. Cuenta con amplia experiencia senior como asesor en evaluación, gestión y dirección de proyectos vinculados con el emprendimiento. Hola Hugo, un abrazo, ¿cómo estás? Desbloquea tu micrófono y entréganos tu cariñoso saludo. Hola Ariel, ¿cómo estás? Pucha, feliz de que me hayan invitado. Muchas gracias. Felicitar a Linshub por esta iniciativa. Cuando cada vez más instituciones se van sumando a la formación de emprendedores, a darles habilidades, el país crece. Y sobre todo en este contexto de pandemia es súper necesario que todos ponemos fuerza, pero sobre todo tenemos que felicitar a los emprendedores, a estos potenciales emprendedores o a estos jóvenes en potencia que están full, armando sus sueños, pero de una forma más seria, más profesional. Ya no es como el emprendimiento quizás solo en el papel, sino que esta cuestión va mucho más adelante, así que igual, todo el apoyo nuestro desde la Corfo, aprovechar de pasar el aviso, chin chin, el viajeleemprendedor.cl, ahí los esperamos para que puedan seguir complementando sus herramientas y sus habilidades emprendedoras. Excelente, Hugo, ahí aplausos virtuales para nuestro amigo, ahí el viajeleemprendedor, me tocó hacer algunos videos, así que también feliz de haber sido parte de esas cápsulas y de los distintos programas del viajeleemprendedor que están ayudando a que fluya, a que crezca más este espíritu emprendedor y más con jóvenes que lo que estamos haciendo ahora. Así que en ese sentido, bueno, comencemos la actividad. ¿Están preparados, no? ¿Están preparadas? ¿Sí? Excelente, la energía arriba. Entonces, las reglas del juego van a ser súper simples. Estoy seguro que ya las practicaron, así que vamos a ver cómo nos sale. Vamos a tener tres bloques de proyectos de emprendedores, cada uno va a tener la oportunidad de hacer su pitch de 90 segundos cronometrado, y después cada uno de nuestros panelistas, acá, nos va a entregar una retroalimentación, un mejor consejo para continuar avanzando con sus proyectos, y cada uno de ellos tiene 60 segundos. Así que, el orden no lo sabe nadie, ¿cierto? ¿No? Es completamente aleatorio. Bueno, pero igual les vamos a ir avisando para que se vayan preparando, pero la primera persona es la que se va a llevar la sorpresa completa. Así que, en este primer bloque, el primer pitch va a estar a cargo de Eliana Saavedra, y se prepara para el pitch número 2, Jorge Castro Medel. ¡Eliana! ¡Estamos ok! ¿Estamos ok? Entonces, tus 90 segundos comienzan desde ahora ya. ¿Has escuchado sobre la economía creativa y el impacto que tiene a nivel nacional? ¿Sabías que en nuestro país, esta industria es el quinto sector de mayor aporte al PIB con un 2,2? Hola, mi nombre es Eliana Saavedra, fundadora de la productora audiovisual en el tospicio Los Pájaros de la Lente. Actualmente, en la región de Tarapacá, no existe un respaldo fotográfico, audiovisual, ni comunicacional para emprendedores. Nosotros les damos las herramientas necesarias y servimos como plataforma con el fin de potenciarlos, transmitiendo y trabajando desde mi experiencia como fotógrafa, audiovisual, community manager y comunicadora tanto a nivel nacional como internacional. Conéctate con nosotros en redes sociales. Nos encuentras en Facebook e Instagram como Pájaros de la Lente. Las industrias creativas aportan no solo crecimiento y empleo, sino que también desarrollo humano, social y cultural. Te invitamos a despegar con nosotros y unirte a la economía naranja. Excelente Eliana, te sobró hasta tiempo incluso. Les comento, Eliana viene desde Tarapacá con el proyecto Los Pájaros de la Lente, productora audiovisual y soluciones comunicacionales. Felicitaciones por tu excelente pitch y ahora pasemos a los panelistas. ¿Qué le parece Gloria si partimos contigo y nos das tus 60 segundos de retroalimentación? Hola. Hola Eliana, ¿cómo estás? Oye, interesante, me encantó tu pitch, sobre todo por lo rápido y lo claro. O sea, no perdiste ni un segundo, así que felicitaciones por eso, que a veces eso es lo más difícil. Eso sigue practicándolo. Lo que sí me faltó, Eliana, fue imaginarme lo que tú ofreces. Normalmente lo que nos pasa a los emprendedores es que estamos enamorados de lo que proponemos y de lo que hacemos y tenemos que hacer que los demás se enamoren también de eso. ¿Cuál es tu público objetivo? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Cuál es tu propósito? Eso como que me faltó, me quedó todo muy claro, pero la parte técnica, no la parte más de encantar a tu cliente. Eso. Gracias. Gracias Gloria por la retroalimentación hacia Eliana y ahora continuamos con el segundo panelista. Víctor, ¿estás por ahí? 60 segundos desde ahora ya. Eliana, bueno, muchas gracias por tu pitch. La verdad se ve mucha energía, así que eso ya llama la atención, obviamente, y es una de las cosas que siempre motivan a poder participar en el emprendimiento. Un poco la misma línea que decía Gloria, es que te metiste en la economía en la economía creativa, ¿cierto? Una industria que también es nueva, es algo también difícil de explicar a otro público. Entonces también hay que ser muy concreto en ese sentido para poder explicar un poco lo que uno está haciendo. Y creo que ahí hay un desafío. Es un terreno nuevo que está creciendo y te aconsejo sobre todo ver la experiencia colombiana justamente y la experiencia británica sobre el tema. Muy interesante de ir revisando. Y también me faltó un poco ver la parte, claro, mostraste datos sobre el contexto nacional y el contexto local. Sin embargo, se asume de que la oferta actual, cortito, la oferta actual no llena la demanda. Y creo que eso hay que ahondar un poquito más. Pero eso. Muchas gracias. Excelente, Víctor. Recuerden los panelistas que también estamos cronometrando sus 60 segundos, así que vayan ahí entregando los tips de forma más rápida y expedita. Así que no, pero muchas gracias, Víctor, por el comentario. Las industrias creativas son muy, muy, muy relevantes. Y continuamos con Hugo. ¿Estás por ahí o no? Sí, por acá estoy. Excelente, Hugo. 60 segundos. Oye, súper bien. La necesidad, la oportunidad, se ilumbra súper claro. Mejorar quizás, estoy de acuerdo con la Gloria, mejorar la solución que tú das, que quede bien explícito lo que tú haces. Quizás ahí, lo otro, destacar los aspectos diferenciadores. Siempre nosotros tenemos que ver también, aprovechar el pitch, por qué soy distinta yo y no otra productora. Así que ahí también tratar de mejorar la propuesta de valor. Como emprendedor en lo blando, bien, te compro. Siento que manejar un poquito mejor la velocidad, pero también el estrés del reloj te apura un poco, pero bien. O sea, se nota que tenés un manejo de tu producto, de la solución, así que bien por ese lado. Lo otro que también visualizar desde el día uno, el equipo. Porque uno le compra al emprendedor, pero también tenemos que complementar las capacidades en los equipos de emprendedores. Pero súper bien, así que a mejorar el pitch, pero cosas muy puntuales. Muchas gracias, Hugo. Justo en tiempo, en el tiempo, así que se maneja con los cronómetros por lo que vemos. Excelente. Quiero invitar a todos a que demos un aplauso virtual a Eliana. Muchas gracias. Fue la que comenzó hoy día. Difícil misión, pero bueno, se agradece. Ahí, muy buena presentación. Y vamos a ver qué sucede con el resto. Y ahora nos toca presentarle a Jorge Castro Medel y se prepara Rodrigo Alfaro. Les cuento que Jorge Castro viene desde el Maule y nos viene a presentar su proyecto Acondicionamiento físico en tu hogar. Jorge, ¿estás por ahí? Aquí estamos. Excelente. Tus 90 segundos comienzan desde ahora ya. Hola. Nuestro mundo ha cambiado en 180 grados, producto de la crisis sanitaria, aumentando significativamente el sedentarismo, producto de que tenemos que estar en nuestros hogares para cuidarnos de contagio. Es aquí donde la Organización Mundial de la Salud nos invita a mantenernos en nuestros hogares y que estemos en constante movimiento físico. Pues antes de la crisis sanitaria, un 86% de los chilenos no hacía actividad física. Y es importantísimo hacer para fomentar nuestra salud mental y superar los cuadros de ansiedad. Mi nombre es Jorge Castro y represento Acondicionamiento físico en tu hogar. Brindo entrenamiento a distancia. Llevo cuatro años en el rubro, ofreciendo deporte colectivo y celo mucho que disfrutamos de esta instancia para poder lograr nuestros objetivos personales. En lo personal, esta instancia no es circunstancial, pues responde y necesitamos financiamiento para poder crear una plataforma que nos permita llegar a aquellos que no pueden hacer ejercicio después de su trabajo. Y de corazón, agradezco a Injus Maule por permitirnos creer en nuestros sueños. Muchas gracias. Excelente Jorge, un aplauso virtual para ti. Excelente presentación. Les recordamos que Jorge Castro Medel viene desde el Maule y nos presentó su proyecto Acondicionamiento físico en tu hogar. Ahora es el turno de los panelistas y comencemos ahora con Víctor. Víctor, ¿está por ahí? Se nos quedó pegado, Víctor. Vamos a tener que pasar al backup. Hugo, vamos. Está ahí Hugo. Ya perro, ya perro. No tengo ETR, no tengo ETR. Oye, Jorge, súper bien. Eso sí, un poco largo. La parte de contexto inicial, considerando la naturaleza de tu emprendimiento, quizás podría aprovechar esos minutos valiosos en enfocarte un poco más en los beneficios de tu solución y también en hacer un guiño en la competencia, o un codazo a la competencia, sutil obviamente, en qué te diferenciás tú de las otras plataformas de ejercicio que vemos hoy día. Quizás logré visualizar, no explícitamente que cumple un rol más social, destacar eso sobre todo. Súper bien que te presentes, porque de repente la gente se lo olvida y tú entre medio de tu PIX decís, yo soy Jorge Castro. Súper bien eso. Utiliza la estructura del Golden Cycle de Simon Sinek. Averígualo y ese es un buen orden. ¿Por qué, cómo y el qué estáis haciendo? Es un súper buen orden para el PIX también. Perfecto, Hugo. Nuevamente justo en el tiempo, así que gracias por todas las recomendaciones a Jorge. Y Gloria, ¿estás por ahí? Sí, ahí estamos. Mira, más o menos lo mismo que dijo Hugo, de que muy bien explicado, ¿no es cierto? Pero un poquito monótono. Faltó ahí como ponerle un poquito más de pasión, como de manejar los temas, porque siempre que nosotros presentamos un proyecto, se supone que esto es algo que a nosotros nos mueve, nos apasiona, y por algo estamos acá. Entonces, esa recomendación es súper importante, que no sea como un solo tono de voz, que no sea monótono. Lo otro que tú tienes que hacer, y lo mismo, coincido plenamente en el propósito. Mira ese video, porque es muy bueno, y ¿qué te diferencia de tu competencia? Yo creo que ahí está la clave, porque hoy día justamente es una necesidad hacer deporte, y hay mucha gente que lo está proponiendo, pero ¿qué es lo que me diferencia? ¿Por qué yo debería comprarte a ti, y no a todos los otros que me están ofreciendo lo mismo? ¿Se entiende? Y que tu cliente se imagine lo que está ofreciendo. Eso. Excelente, Gloria, muchas gracias. Veo que no hemos recuperado todavía a Víctor. ¿Parece que no? ¿Me confirman ahí? ¿No? No está todavía Víctor. Bueno, de ahí le vamos a ir a ver si nos puede hacer un resumen de lo que alcanzó a escuchar. Pero agradezco entonces a ti, Jorge, la presentación con tu proyecto Acondicionamiento físico en tu hogar desde el Maule. Y continuemos con la dinámica entonces, ¿qué les parece? Ahora nos toca, aplauso ya, y nos toca Rodrigo Alfaro, y se prepara Gustavo Escobar González. Rodrigo, ¿estás por ahí? Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto, Rodrigo. Rodrigo nos acompaña desde Tarapacá con el proyecto Deportes Locales Tarapacá. Rodrigo, tus 90 segundos comienzan desde ahora ya. ¿Sabían que en la región de Tarapacá se practican más de 40 deportes diferentes y la gran mayoría acusa una escasa visibilidad por parte de los medios de comunicación tradicionales? Además, según el Ministerio del Deporte, más del 80% de la población nacional se declara inactiva físicamente y uno de los factores para que esto ocurra es la baja difusión de actividades deportivas. Soy Rodrigo Alfaro, y para responder a esta carencia y viviendo esta situación como deportista mateo, Fundé Deportes Locales Tarapacá, un medio de comunicación deportiva con página web y presencia en redes sociales que cubre en terreno las actividades de la comunidad deportiva para impulsar la actividad física y fomentar la cultura deportiva de Tarapacá. Nosotros apuntamos a un mercado de servicios de coberturas personalizadas, entregando calidad, fiabilidad y accesibilidad por el trabajo realizado. Además, incluimos a empresas y emprendedores del área que estén dispuestos a pagar por publicidad. En paralelo, y para llegar a más deportistas, estamos trabajando en el desarrollo de una aplicación que les permitirá a ellos mismos reportear sus actividades minuto a minuto y así poder informar desde la perspectiva de los protagonistas. Los invitamos a visitar nuestras plataformas. Búsquenos en Facebook e Instagram como Delta IQQ y visiten nuestra página web www.deltaiqq.cl Muchas gracias. El micrófono ahí. Gracias, Rodrigo. Justo en el tiempo veo que ya volvió Víctor, así que vamos con nuestros panelistas. Partimos contigo, Gloria. ¿Qué te parece? Oye, bien, bien, bastante bien. Un poco la misma recomendación, Rodrigo, que le hicimos a Jorge, de la monotonía. La comunicación tiene que ser con fuerza, con garra, con pasión, pero dando como, mantener la atención de tu público. ¿Te fijas? Bueno, acá en este caso del pitch, que me llame la atención, que yo no me distraiga con nada. O sea, eso piensa en quien te escucha. Lo otro, fíjate, el nombre. Me llamó la atención el nombre. Normalmente me sucede que cuando hay emprendimiento y que tienen nombres muy complicados y que no, que se escribe con doble L, que con S al final. El nombre es súper importante porque tiene que ser un nombre fácil y que quede en la retina de tu cliente. Que sea un nombre fácil de recordar. No me quedó claro que el nombre, que tenía que ver con lo que tú haces, como la asociación. Hay un montón de detalles que son importantes ahí y que tener en cuenta a la hora de vender tu producto. Ok. Muchas gracias, Gloria, por toda la retroalimentación. Seguimos contigo, Víctor. ¿Ya está operativo? Víctor Morales. Así es, estamos. Ah, perfecto. 60 segundos. Ya. Rodrigo, bueno, un poco la misma línea también. Creo que el tema del tono y la forma de los énfasis que se ponen es súper importante en la venta, sobre todo cuando uno está contando la parte del problema y también cuando está contando después el cómo yo respondo a ese problema. Me parece que acá fueron muchas ideas, muchos conceptos y la verdad, por lo menos a mí me sucedió que no quedaba claro en específico si era una plataforma, un medio de difusión, una aplicación. Creo que había muchos conceptos dentro de esto y lo importante de esto es no que se queden con todo, sino que las personas se queden con algo para recordarte. Creo que falta el concepto. Hay muchos elementos para poder hacerlo, pero falta el concepto exacto de decir, con esto me van a recordar. Eso. Excelente. Muchas gracias, Víctor. Y seguimos contigo, Hugo. Gracias, Ariel. Oye, yo en términos de estructura lo encontré súper, súper bueno. Nada que decir. O sea, tenís la necesidad, tenís la aproximación, tenís los beneficios, quizás enfocarte un poco en la competencia, mejorar esa parte. Encuentro que también es importante que mencionar y hay algo que no siempre menciona en el pitch, que cómo vaya a ser caja, que también a quienes escuchan, a los inversionistas, es interesante. Y lo otro que me gustó mucho es que se rae con el compromiso, visítenos en tal lugar. Así que eso también, felicitaciones por eso. Como decía la Gloria, quizás mejorar un poco los énfasis, los tonos, las tonalidades, eso siempre es importante en cualquier pitch, como que si lo querís mejorar. Y lo otro, quizás puede ser para ti algo súper recomendable, quizás buscar el romper el hielo con algo bien impactante. Yo creo que eso puede capturar la atención inmediatamente de quienes te están escuchando, pero en general en términos de contenido bien. Quizás quitarle un poco a la parte inicial y mejorar también la solución. Muchas gracias, Hugo. Gracias. Le damos un gran aplauso a Rodrigo Alfaro, que nos acompaña desde Tarapacá, con el proyecto de deportes locales Tarapacá. Seguimos entonces. Nos toca ahora presentar con Gustavo Escobar González, y se prepara para cerrar este primer bloque Edwin Pinot Seed. Gustavo, ¿estás por ahí? Sí, ¿se me escucha? Se te escucha perfecto. Gustavo Escobar González nos acompaña desde Bio Bio, con el proyecto DIGUS, Bio Waste. Sus 90 segundos comienzan desde ahora ya. ¿Y si te digo que estamos perdiendo dinero al botar basura? Hoy en día se estima que solo se recicla el 24% de los residuos municipales que se generan en Chile. Además, desde el 2016, que los gobiernos han impulsado la ley RED, que obliga a muchas empresas a encargarse del reciclaje de los residuos de los productos que disponen en el mercado. Sumando estos antecedentes y las actuales falencias del sistema de reciclaje, es que se abre una gigantesca oportunidad de negocio. Buenas tardes a todas las autoridades y emprendedores presentes. Soy Gustavo Escobar González, ingeniero ambiental, y soy un convencido de que la gestión de residuos destinadas al reciclaje se puede mejorar. El emprendimiento al que represento se ubica en el Gran Concepción Metropolitana y se llama DIGUS Bio Waste. Y ofrecemos la mejora al actual servicio de reciclaje mediante un diagnóstico previo de residuos, monitoreo continuo de los puntos limpios, la cuantificación de la huella de carbono por cliente y un seguimiento de mejoras que nos permitan contribuir con el medio ambiente y la economía circular. Este servicio va dirigido a edificios, condominios, empresas, domicilios particulares, y por qué no pensar en grande y gestionar los residuos de las municipalidades. También realizamos asesorías, talleres y charlas de medio ambiente. Puedes contactarnos para cualquier duda o consulta al Instagram, arroba DIGUS, guión bajo, DOWAIS, o al teléfono más 569-774-1-7903. Por su atención y su tiempo, muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo, por tu presentación y vamos con los panelistas. Víctor, te toca a ti ahora comenzar la ronda. Perfecto. Partimos. Gustavo, muchas gracias. Creo que están... Bueno, la temática que toma es muy interesante, muy ad hoc también al contexto actual. Sin embargo, me parece que en cuanto a la propuesta misma, a lo que es la... la propuesta de valor, no queda muy clara en la... en el pitch. Se habla de charlas, se habla de gestión de residuos, se habla de... también distintos... clientes. Creo que ahí hay que definir un poco más en específico cuál es el cliente y el producto específico y también la ventaja única. Creo que en ese sentido falta darle vuelta a eso. Pero tienes identificado un problema muy claro, me parece que estás enfocándolo quizás como más a municipio, a ese público. Y a ese público creo que hay que hablarle. Ya. Excelente. Muchas gracias, Víctor. Continuamos contigo, Hugo. Gustavo. Sorry, estaba muteado. Oye, súper bien. Siento que viene el comienzo, pero le daría un poco más espacio a la pregunta, porque siento que la pregunta, que partizca una pregunta que te haga reflexionar, es súper bueno. Dale tiempo para que la gente se tome ese tiempo de plantearse esa necesidad. Yo creo que presentas tu convicción. También eso es súper recomendable en el pitch. Así que también felicitaciones por eso. También planteas la diferenciación con tu competencia. Ahora, coincido con lo que dice Víctor. Creo que tienes que manejar mejor la solución. Me queda clarísimo todo lo que haces. Pero recuerda que el pitch es una primera aproximación. Entonces, tengo que saber lo elemental. Cuando yo te compre, ahí tú me ofrecís todos los servicios que tú tenés. Pero por lo pronto, convénceme con lo esencial. Muchas gracias, Hugo, por tus comentarios. Gloria, tu turno. Oye, Gustavo, mira, lo mismo. Me encantó eso de las preguntas. Encuentro que es una manera de llamar la atención cuando tú le preguntas, pero coincido mucho con Hugo en que lo hiciste, la pregunta va una tras otra muy rápido. Pero creo que es una muy buena herramienta para llamar la atención y hacer reflexionar a tu público objetivo también es súper importante. Sobre todo cuando tú quieres vender tu producto que además es muy contingente, es necesario, muy importante en estos tiempos. Identificar a tu cliente. No me quedó claro quién era tu cliente. Si era la sociedad, era el barrio o era la municipalidad. Eso es bien importante. Y la propuesta de valor, la diferencia de que hace la propuesta de valor. Si tú tuvieras competencia, ¿qué es lo que a ti te hace diferente y que le ha pasado un poco a todo? ¿Por qué deberíamos enfocarnos en tu producto? Y con el nombre, nuevamente, me pasa de que los nombres son tan enredados un poco en inglés que no me queda claro. O sea, tiene que quedar el nombre, el nombre tiene que vender mucho en tu público. Fácil de recordar. Excelente. Muchas gracias, Gloria, por la retroalimentación que le entregamos a Gustavo Escobar González que nos acompaña desde BioBio con el proyecto DICUS BioWaste. Así que, un fuerte aplauso para ti, Gustavo, y gracias por acompañarnos desde el BioBio. Y para cerrar este primer bloque, tenemos a Edwin Pinot-Zid y se prepara para abrir el bloque 2 Víctor Collis. Así que, avancemos. Don Edwin Pinot-Zid, ¿está por ahí? Hola, buenas tardes a todos, ¿se escucha? Se escucha perfecto. Edwin nos acompaña desde la región de la Araucanía y nos va a presentar su proyecto E-Container. Edwin, tus 90 segundos comienzan desde ahora ya. ¿Sabías que Chile es el país de Sudamérica que genera la mayor cantidad de basura por persona alcanzando 1.26 kilos de residuos al día, lo que se traduce en 8.1 millones de toneladas anuales? Hola a todos, autoridades presentes, coordinadores de programa y público general. Mi nombre es Erwin Pinot y hoy les hablaré sobre E-Container, que tiene la necesidad de colaborar con la reutilización y la renovación de desechos. Bueno, principalmente la solución a esta gran patica consiste en crear contenedores con materiales reciclados los cuales buscan ser parte de puntos limpios establecidos en la comuna y, ¿por qué no? Trabajar tanto a nivel nacional como local con organizaciones o incluso con las municipalidades y crear proyectos en conjunto para el mismo beneficio de las personas y terminar de una vez por todas con los microbasurales establecidos en barrios y comunas que lo único que generan es más contaminación. Temuco al día de hoy cuenta solamente con tres puntos limpios muy alejados el uno del otro, lo cual no es suficiente. Con esto se aspira a lograr el desafío de dar empuje y soporte al medio ambiente, destacándose por entregar cambios tanto a corto y largo plazo y que al día de mañana exista una política que respalde el trabajo realizado en la región. ¿Quieren saber más de este proyecto? Los invito, únanse en redes sociales, búscanos en Instagram como eContainer. Muchas gracias a todos y también a Inhab por generar grandes oportunidades de cambios y cultura. Muchas gracias. Justo en el tiempo, Edwin, Edwin Pinot nos acompaña desde Araucanía con el proyecto eContainer y vamos a ver qué nos dicen nuestros panelistas. Partimos con Hugo. Hola, Edwin. Oye, muchas felicitaciones. Yo también soy de Temuco, así que es cuaterráneo. Oye, eContainer o eContainer creo que es un nombre fácil de recordar, algo que ha hecho harto hincapié la gloria, así que súper bien por eso. en el pitch en general bien, perfectible, te recomiendo porque tú cuando decís 8,1 millones de, más de 8 millones la gente con los puntos cuando tú los nombrás te queda, la gente se enrea. O inclusive si decís podés llenar tres estadios de basura, compararlo con algo impactante más cualitativo que cuantitativo también te podría ayudar a mejorar esa parte que yo siento que la gente necesita tener la percepción de que es un problema gigante. Y luego otro dale una vuelta que los micro basurales también tienen mucha relación con un problema social en el sentido que en general están en la periferia y afectan a las personas más vulnerables. También puede ser una buena forma de presentar la necesidad. Así que bien, y mejorá un poquito la solución también que quede claro lo que haces. Muchas gracias Hugo, continuamos contigo Gloria. bien tu pitch, me gustó mucho esto de muy claro, muy potente, pero me pasa lo mismo que a Hugo, el tema de los números, ya tienen que ser cifras impactantes y lo otro es la comparación porque hablaste de las toneladas, pero yo por ejemplo diría, la población que tiene Temuco, comparativamente, ¿no es cierto?, ¿cuántos millones de personas son los que vienen? O cientos, no sé, y comparativamente con la basura que se produce, hay que hacer comparaciones impactantes como me gustó lo del estadio y todo eso. Creo que tienes una gran herramienta entre las manos, o sea, eso lo perfeccionas y es éxito asegurado porque es muy importante lo que está pasando en eso, así que ahí mucho ánimo porque tienes un gran producto y lo del nombre también coincide, o sea, fácil de recordar, fácil de llegar y se entiende también en qué consiste, así que felicitaciones. Muchas gracias Gloria por tu retroalimentación y seguimos con Víctor. Bueno, Erwin, nada más que felicitar, creo que es un llamado como convocante, me gustó esa forma de poder presentar el proyecto convocando, diciendo, mostrando un problema, es perspectiva obviamente en lo que están diciendo los demás chicos, pero esa primera convocatoria de lo medioambiental y el desafío creo que llama mucho. Sí me pasa que hay que ser claro y súper preciso también en hacia dónde quiero llegar, hubo mucho de podríamos llegar hacia distintos lados o quizás como un poco tratando de que la otra persona viera cuál es el cliente con el que podríamos llegar. Hay que ser súper claro en ese sentido, o sea, mi cliente es tal, es tal, es una institución, no es persona, o estamos dando un paso hacia esto, porque en todo lo demás te mostraste muy claro y preciso y creo que en esa parte se titudió un poco, pero todo lo demás coincido con los demás chicos y el nombre perfecto. Excelente, Víctor, muchas gracias, le damos un fuerte aplauso virtual entonces a Edwin Pinot que nos acompaña desde la Araucanía con el proyecto eContainer. Así que, vamos, terminamos el primer bloque, ¿cómo se sienten? Les recuerdo y también les quiero avisar a toda la gente que está como público viendo este gran evento de día demo, 90 segundos, es tu momento de brillar, pueden hacer sus preguntas a través de la sección de Q&A que aparece y por lo tanto vamos a tratar de responderla al final. Así que, si quieren hacer preguntas, les recuerdo que en el primer bloque estuvo Eliana Saavedra desde Tarapacá con Los Pájaros de la Lente, productora audiovisual y soluciones comunicacionales. Estuvo Jorge Castro Medel desde el Maule con el proyecto Acondicionamiento Físico en Togar, Rodrigo Alfaro desde Tarapacá con Deportes Locales Tarapacá, Gustavo Escobar González desde Bio Bio con el proyecto DICUS BioWaze y Edwin Pinot Zit desde la Araucanía con el proyecto E-Container. Eliana Saavedra, ¿cómo te sentiste después de hacer tu pitch y recibir la retroalimentación del panel? Bien, excelente. Siempre agradecida con todos los comentarios que se realizan para mejorar y poder defenderme mejor más adelante y también que se dé la oportunidad de la economía creativa de poder participar de estos ciclos, de potenciarla como tal, porque es un gran motor de cambio tanto para la región como para Chile. Muchas gracias, Eliana. Jorge, ¿cómo te sentiste? ¿Qué le puedes decir a los panelistas? Bien, muy bien también. Agradezco la etapa de retroalimentación, nos ayuda bastante para que nosotros podamos seguir creciendo y también para poder tomar esos consejos y poder vender, saber vender nuestro producto. Así que súper bien. Muchas gracias, Jorge. Felicitaciones. Rodrigo, ¿qué te pareció esta ronda de pitch? Lo primero es agradecer la oportunidad a Input. Creo que esta es una gran experiencia para todos quienes nos estamos iniciando en el emprendimiento. Agradecer a los panelistas por la retroalimentación. Tomé nota de cada uno de sus críticas constructivas y sin duda vamos a mejorar. Y desde ya les deseo éxito a mis compañeros que vienen más adelante. Eso, deseándole buenas vibras a los compañeros. Gustavo, ¿cómo te sentiste en esta ronda de pitch? Me sentí bastante cómodo. Incluso unos minutos antes de entrar estaba enseñando el pitch y no me salía, no me salía, se me olvidaba. Entonces dije, chuta, a lo mejor se me va a olvidar pero una vez que estaba aquí salió solo. Y agradecer también los comentarios de los panelistas que todo se rescata y es un proceso de aprendizaje de esto. Entonces, felices por la crítica constructiva. Así que, bien. Excelente, gracias Gustavo. Edwin, tú que cerraste el primer bloque. Bien, bien, de hecho, un poco más relajado, tranquilo. Agradecer por los comentarios ya que toda crítica siempre es bien recibida para ir mejorando en el proceso y también felicitar a los chicos que tienen tremendas ideas y nada, siguieron mejorando y eso. Agradecer a Inhab también por esta oportunidad de estar acá presente con tantas ideas tremendas. Así que, muchas gracias. Excelente. Entonces, ya con esto terminamos el primer bloque y vamos a pasar a conocer los próximos cuatro proyectos que nos acompañan en el segundo bloque de esta jornada de Día Demo 90 segundos. Es tu momento de brillar. Así que, Víctor, ya sabía que le tocaba a usted y se prepara Constanza Rodríguez para el pitch número 7. Víctor Collis nos acompaña desde Aysén con el proyecto Eco Parque Bahía Murta. Víctor, ¿todo bien? Sí. Excelente. Tus 90 segundos comienzan ahora ya. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Víctor Collis, tengo 23 años y vivo en una localidad de Bahía Murta, décima primera región. ¿Sabías que actualmente en Bahía Murta no existe casa en la que al menos no hay una estufa leña? Mediante una encuesta que realicé descubrí que el 98,7% de la población utiliza leña como calefacción y si bien la localidad es pequeña, cada vez la calidad del aire se ve más afectada. Además que el turismo que se realiza en la zona es casi nulo. Es por eso que mediante mi emprendimiento busco poder fomentar y promover el uso de energías limpias y renovables, además de la actividad del aire libre. Para ello, mi idea es construir un eco parque ubicado en la localidad de Bahía Murta, donde tanto turistas como locales puedan disfrutar de actividades tales como kayak, trekking, mountain bike, pesca, entre otras, mientras hospedan andamos confeccionados para aprovechar al máximo la eficiencia de aislación térmica y entrada de luz, mientras toda la producción de electricidad es fabricada gracias a paneles solares, energía eólica e hidráulica. Yo en estos momentos me encuentro en el proceso de construcción de senderos y confección de maquetas para estimar qué es lo más eficiente a la hora de entrada de luz y conservar calor. quería agradecer a INJU y a los panelistas presentes por dar la oportunidad a todos los jóvenes presentes. Muchas gracias. Muchas gracias Víctor que nos contactó y nos presentó su proyecto Eco Parque Bahía Murta desde Aysen. Así que vamos los panelistas, Gloria. Ahí. Oye, Víctor, mira, vives en una zona privilegiada, en una zona maravillosa. Mi recomendación sería que te apoderes y te adueñes de tu emprendimiento, que lo presente. Me faltó un poquito el propósito, me faltó el propósito y me faltó la pasión. La gana, o sea, de sentir. Oye, a mí me hablan de Aysen y digo, wow, tanto por conocer y todo, como vivir el emprendimiento que tú estás presentando, dando la solución, ¿no es cierto?, a lo que manifestaste, pero también la pasión. Eso es lo que yo te recomendaría. Me faltó un poquito de sazón. Faltó un poquito de sazón. Bien, muchas gracias, Gloria. Y, insisto, todas estas recomendaciones son siempre bienvenidas, ya lo dijeron en el primer bloque, así que, muchas gracias, Gloria. Continuamos con Víctor. Hola, Víctor, toca yo. Quería destacar eso, que el contexto en el que estás, lo que estás promoviendo, el producto que está detrás, es un producto que es sensación, es experiencia, es vida, es mucho de eso, es desvivir, sentir experiencia. Y en este sentido uno tiene que ir mostrando justamente eso, cautivar. A todos le decimos más o menos lo mismo, que tienen que cautivar con lo que están haciendo y me parece que tienes una oportunidad grande, el producto es bueno, el producto es coherente, el producto es atingente, sin embargo, creo que ahí falta un poco más de mostrar a través de, bueno, la pasión decía Gloria, pero también puede ser desde experiencias personales, aprovechando tu experiencia en la zona. Y lo otro, bueno, que recalco el tema de los clientes, me parece que no es claro como hacia dónde se quiere ir, si es como turismo específico, un grupo turista. Ahí llegamos justo al tiempo, así que muchas gracias Víctor por toda la retroalimentación, seguimos contigo Hugo. Gracias. Hola Víctor, ¿cómo estáis? Precioso Isen, así que qué rico sería estar allá. Oye, la necesidad, encuentro que está bien, pero no le veo tanta relación a la solución, así que ahí quizás darle una vuelta, aprovechar, buscar una necesidad que tenga mucha relación con tu proyecto en sí. Luego, encuentro que es un proyecto súper ambicioso, para nada imposible, pero tú mismo, para que no te desmotives en el camino, anda buscando victorias tempranas, que significa que anda viendo la escalabilidad del proyecto y anda quemando fases. Entonces tú dices, yo quiero construir un ecoparque y voy a partir ahora y ya con diseñar los senderos sustentables que hagan, porque lo que yo quiero es concientizar a las personas a no contaminar, a que estamos en unos lugares más privilegiados de decir, qué sé yo, ¿ya? Así que eso, aprovecha eso de destacar los beneficios que vas a otorgar también con tu proyecto, pero sobre todo el tema de las fases, anda estudiándolo bien. Muchas gracias Hugo, un aplauso entonces para Víctor Colis que nos acompaña desde Aysén con su proyecto Ecoparque Bahía Murta. Y continuamos entonces ahora con Constanza Rodríguez y bueno, Génesis nos envió un video que vamos a mostrar al final de la ronda, así que lo voy a dejar en suspenso a quien le toca después, así que prepárense entonces, va a ser sorpresa. Constanza nos acompaña desde Tarapacá y el proyecto que nos presenta se llama Ecovibes. Constanza, ¿está todo ok para comenzar? Todo ok, ¿se escucha bien? Se escucha perfecto, 90 segundos, ya. ¿Has escuchado que en Chile solo se recicla el 8% lo que representa una de las tasas más bajas de América Latina? Soy Constanza Rodríguez, creadora del proyecto PlastiGreen, que ayudará a disminuir la contaminación de residuos reciclables a nivel social en un entorno multicultural. PlastiGreen se dedicará a recolectar y crear a base de material desechados reciclados, principalmente tachos de basuras ecológicos personalizados, quien además contará con un servicio sanitario incluido. Estos serán implementados en hogares, familias y recintos de flujo de personas, otorgando a nuestros consumidores finales los beneficios de las 3R ecológica, reducir, reutilizar y reciclar. Requiero postular a los concursos sustentables de innovación para destinarlo a la compra de equipos el cual permitirá su correcto curso de fabricación, como también para capacitaciones en el área de manipulación de diversos niveles de material reciclados. Finalmente, visítanos en Instagram y Facebook como PlastiGreen. También cabe destacar que buscamos crear alianzas con emprendedores regionales que tengan enfoque en el rubro de reciclaje. PlastiGreen crea conciencia ecológica. Muchas gracias Constanza Rodríguez que nos acompaña desde Tarapacá con el proyecto EcoBikes. Vamos a ver qué nos dicen los panelistas y comenzamos con Víctor. Estimada, oye, respecto al problema, comentar, igual creo que ha aparecido en distintos lados, pero el tema de los porcentajes, si no se comparan, muchas veces no se dimensionan. Entonces, el 8%, quizás trabajarlo un poco más ahí, de las basuras que no se reciclan, me parece que eso es un tema que podría problematizarse más, el tema es que la persona entienda y vea que hay un problema en específico. Y respecto al producto mismo, me parece interesante, pero no sé, no veo bien cómo se relaciona tanto con el problema en específico, si es como de promover el reciclaje, si promover los emprendimientos, que hablaste un poco al final, me parece que se mezclaron muchos conceptos, pero que no queda claro el qué es en específico lo que se está mostrando. Muchas gracias, Víctor, continuamos con Hugo. Gracias. Constanza, súper bien, aprovechar la oportunidad de que Terapacá es probablemente la capital sudamericana de economía circular, así que estáis como bien en sintonía, yo creo que en tu región puedes encontrar muchas oportunidades. lo mismo que decía Víctor, el tema del 8%, el 8% de qué, quizás realmente no sea similar que, pucha, de lo que votamos solo reciclamos el 8%, o reciclamos solo el 8% de nuestros residuos, o de 100 kilos que votamos solo 8 tienen una segunda vida, 92 kilos se van a un vertedero, eso es una cifra súper impactante y que hay que trabajarla muy bien porque puede ser para romper el hielo elemental. Eso, lo otro, solo en generar la estructura bien, solo creo que mejoraría comentar si es que alguien está haciendo algo similar a ti o no, o si tú eres la única y cómo te diferencias de ello. Excelente, Hugo, muchas gracias. Gloria, tu turno. Hola, Constanza, bien, felicitaciones, muy bien presentado, la misma recomendación que mis compañeros el tema de los números y el porcentaje y también hay que compararlo en torno a qué, o sea, cuál es la referencia de ese número para que justamente provoque un cambio y provoque la atención del espectador o de tu público objetivo. Lo otro es lo que mencionamos al principio es el propósito, tienes claro el por qué, el cómo, pero el qué nos faltó, nos faltó, qué es lo que estás haciendo ahí. Dice, oye, vamos a reciclarlo, las tres guerras lo encontré súper claro también, pero ahí el qué, qué es, qué es tu cliente, me faltó ahí entender, qué es tu cliente, si es la sociedad completa, si es la industria, alguna industria específica, eso como reconocer. Y, pero bien, bien lo demás, creo que hay un gran problema y una linda solución que pueden tener ahí entre manos. excelente Gloria, muchas gracias y damos un aplauso a Constanza Rodríguez que nos acompañó desde Tarapacá con el proyecto EcoBites. Sí, muchas gracias Constanza. Bueno, este era el turno de Génesis, pero Génesis nos envió el video, lo vamos a ver al final. Y, Fernando, mientras yo voy haciendo click, vaya preparándose porque le va a tocar presentar a usted. Así que avanzamos, avanzamos. Vamos. Llegamos, aplausos que se los va a ganar después. Fernando, se prepara después de Fernando Sebastián Pacheco. Y Fernando Maureira nos acompaña desde Bio Bio y nos presenta su proyecto Eventos Adagio. Sus 90 segundos comienzan desde ahora ya. Muy buenas tardes, autoridades, equipo de Inhub, compañeros y compañeras, público presente el día de hoy. ¿Recuerdas la música del último evento o matrimonio al que fueron? ¿Sí? ¿No? Pues la música en vivo siempre es uno de los detalles más importantes que puede destacar tu evento de otro. Soy Fernando Maureira, productor y fundador de Eventos Adagio, donde creamos la música para tu evento especial. Por ejemplo, un matrimonio, un evento corporativo, una celebración importante o el evento que necesites. Llevamos el repertorio que tú selecciones y en la agrupación que tú quieras formar dentro de nuestro staff de músicos. Así podrás disfrutar de ese tema musical especial que destaque tu evento, hacerlo único y lo mejor, personalizado. Si quieres saber más de nosotros, visita todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, nuestro canal de YouTube o también puedes visitar nuestra página web www.eventosadagio.cl Y recuerda, deja la música en nuestras manos y quienes asistan a tu evento siempre lo recordarán. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Fernando Maureira, les recuerdo, nos acompaña desde Bio Bio y su proyecto se llama Eventos Adagio. Comenzamos la ronda de retroalimentación con Hugo. Gracias, Fernando. Oye, súper bien, el ánimo, se nota que le ha sido al canto o a la animación, así que se nota que manejáis lo de esto. Encuentro que una sugerencia parte con la pregunta, y encuentro que una súper buena pregunta la que haces y después no se lo hay, porque como que para romper el hielo te va a servir en esa pregunta y va a poder posicionar bien tu pitch. Siento que la necesidad y la oportunidad están, quizás la solución más empaquetada, encuentro que la expliqué y harto, lo cual está súper bien, pero insisto, el pitch es la primera aproximación y trata de condensarlo y dejarlo clave, como sacar un poco de grasa al comienzo, después obviamente te va a servir mucho cuando tengas que exponerla en una segunda ronda o qué sé yo. Eso, destacar quizás cómo te diferencias de otros tipos de eventos, ya que queda en la pregunta, pero hay que potenciar un poco más eso. Muchas gracias, Hugo, por tus comentarios, no solo a través de la retroalimentación en vivo, sino a través del chat, y les recuerdo a todas las personas que están escuchando, que seguramente son familiares, amigos, amigas, compañeros de proyectos, que si tienen alguna pregunta que quieren hacerle a los emprendedores, a nuestros panelistas, lo pueden hacer a través del espacio de Q&A o de Preguntos y Respuestas que está disponible en esta videoconferencia. Así que seguimos con los comentarios ahora de parte de Gloria. Hola, Fernando, bien, bien, me gustó mucho, felicitaciones por tu pitch, personalmente a mí me encanta la música, y fíjate que me pasó de que con esa pasión y ese gusto que yo tengo por la música me faltó vivir la experiencia, porque tú a través de lo que haces ofreces una experiencia a tus posibles clientes, ¿no es cierto? Entonces me faltó de que si muy buena la propuesta, ¿no es cierto? Pero me faltó la explicación de si lo que yo te estoy comprando es un evento, una animación de un evento, o una canción, ahí como que me perdí un poquito qué era lo que tú me estabas ofreciendo, el propósito, o sea, qué es lo que estás vendiendo, ¿no es cierto? Y te insisto, aprovecha este producto que tú tienes haciendo que la gente viva una experiencia, que de todas maneras ahí puede haber un recuerdo, porque la experiencia también va a quedar como en el recuerdo que se queda para toda la vida. Gracias. Muchas gracias, Gloria, y seguimos entonces contigo, Víctor. Fernando, bueno, agradecer primero la energía y una muestra importante ahí de que se conoce el rubro y eso es importante, mostrarlo, ser y parecer en esto también es súper importante. Respecto a lo que es el cliente o a quién le estoy vendiendo el producto, me parece que iniciaste como la propuesta hacia quienes participaban de eventos, pero terminaste al final diciendo quién hace el evento, que ojalá sea que lo recuerden. Entonces, me parece que ahí podrías empezar mejor cómo hacer que tu evento sea recordado por todo el mundo, quizás, por ahí va un poco la idea. Y también aprovechar bien la oportunidad, estamos en un contexto donde los eventos también van a cambiar, y ahí también para darle una vuelta al producto mismo, ojo también ahí, que es súper importante ver la oportunidad en el emprendimiento. Muchas gracias, Víctor, y le entregamos un tremendo aplauso a Fernando Maureira, que nos acompaña desde Bio Bio con su proyecto Eventos Adagio. Y para cerrar este último bloque, invitamos a Sebastián Pacheco y se prepara para abrir el bloque número 3, Javiera Hogas. Sebastián Pacheco nos ha acompañado desde Bio Bio y su proyecto se llama Helados Bio Bio S.P.A. Sebastián, tus 90 segundos comienzan desde ahora ya. ¿Disfrutar un helado y cuidar el medio ambiente? Muy buenas tardes a autoridades presentes, INJUG y público presente. Soy Sebastián Pacheco Rivera de la Ciudad de Construcción. Gracias a todo lo que aprendí en INJUG fundé Helado Bio Bio S.P.A., una empresa con enfoque en el cuidado al medio ambiente, el comercio justo y el apoyo a las pymes. Nuestro sello está en la venta de helados artesanales en diversos sabores, en formato de frasco de vidrio y envases compostables a domicilio en un furgón especialmente adaptado para ello, los cuales pueden ser compostables, reutilizados o entregados en la próxima compra, así fomentando el cuidado al medio ambiente. Además, estamos implementando helados veganos sin lactosa para personas con LSD especiales para que comprar un helado sea una gran experiencia y también sea un momento de compartir con amigos, pareja, familia o simplemente darse un gustito. Te invitamos a unirte a la experiencia, la economía circular y a seguirnos en Instagram y Facebook como heladosbiobio.cl Muchas gracias Sebastián Pacheco que nos acompaña desde Bío Bío con su proyecto Helados Bío Bío. Gloria, te toca darle retroalimentación con este calor que hace acá en Santiago. Ya, ahí sí. Oye, Sebastián, qué rico comerse un helado, me gusta mucho eso, me gusta lo que propusiste, felicitaciones por lo que haces también. mi recomendación sería siempre siempre que hablamos de alimento porque vender un alimento es distinto a vender un producto cualquiera o un servicio y ahí mi recomendación es que tienes que hacer que la gente se imagine es convocar sabores. El lenguaje que se utiliza cuando uno vende comida es distinto al lenguaje que usamos cuando uno vende un producto como o cualquier otra cosa. Tienes que evocar de lo delicioso, de lo fresco, que se imagine que lo están saboreando. No sé si ahí me explico porque se me llega a hacer agua a la boca pero es súper importante que cuando vendes alimento tienes que evocar sensaciones en el cliente. ¿Se entiende? Esa sería mi recomendación. Muchas gracias, Gloria. Muchas gracias. Y seguimos contigo, Víctor. También me dieron ganas, estaba esperando los helados. La muestra gratis. Sebastián, la muestra gratis, claro. Podría empezar así con eso, sería bueno. Justamente por lo mismo y lo digo quizás en serio, en evocar el sabor, lo que está detrás es súper importante. Pero quizás voy un poquito antes porque mostraste algunas características diferenciales de tu producto que ecológico, cierto, vegano, de distintos sabores más por esa línea. Sin embargo, no me queda claro de si en Concepción no existe eso y por eso esta propuesta nace ahora básicamente o si es que hay algún nicho de mercado al cual uno podría llegar con esto. entonces me parece que en eso se identifican muy bien las características pero la quiénes creo que hay que plantear más el desafío. Concepción es una ciudad grande así que creo que gente va a ver, nichos van a ver. Perfecto, muchas gracias Víctor y cerramos esta ronda de retroalimentación contigo Hugo. Muchas gracias Ariel. Oye Sebastián, sí, lo mismo, escucha, reforzar lo que dice la Gloria, lo primero que anoté, el tema de las sensaciones y que la Gloria ha destacado harto en los feedbacks. Tú compres un helado porque te dice que comerte el gorrío y que darte un gusto que ojalá se te erice la piel y eso es lo que necesito escuchar de ti y que además eso me haga eco-friendly o amigo del medio ambiente maravilloso. Eso sí tenés que ser consistente con tu propósito y tu relato. Tú decís voy a salir en un furgón a contaminar a entregarte el regalo entonces búscate una forma chora de repartirlo por ejemplo que sea consistente con el medio ambiente no sé en bicicleta para la vida sana o un auto híbrido no sé acuérdate que la pobre Greta anduvo no sé cuántos días en un barco para no viajar en un avión entonces yo creo que eso te da épica al final del día. Eso súper bien gracias. Muchas gracias Hugo por tus comentarios y te aviso ahí ya en la sección de Q&A preguntas y respuestas nos dicen cómo encuentro helados bio-bio para que lo escribas en el chat ahí y si siguen funcionando en cuarentena así que hubo interesados así que traspaso el mensaje inmediatamente para que lo completes en el chat y estuvo con nosotros Sebastián Pacheco desde bio-bio justamente representando su proyecto helados bio-bio ¿todo bien hasta ahora o no? un aplauso ya terminamos el segundo bloque de estas presentaciones de 90 segundos los panelistas ahí muy atentos entregando toda su power su retroalimentación y lo que queremos ahora es ver un poco qué sucede les recuerdo que en este bloque presentó Víctor Colis desde Aysén con su proyecto Eco Parque Bahía Murta Constanza Rodríguez desde Tarapacá con su proyecto Eco Pibes Fernando Maureira desde bio-bio con su proyecto Eventos Adagio y cerró Sebastián Pacheco desde bio-bio con helados bio-bio SPA Víctor ¿estás por ahí? ¿cómo te sentiste? Hola ¿qué tal? Buenas tardes a todos Sí, bien ¿me sentí yo? ¿o el otro Víctor? Víctor Colis ¡dale! ¡dale! Sí, me sentí un poco bastante cómodo igual ya habíamos presentado con algunos de los compañeros que estamos acá y nada darle muchas gracias a todos los proyectos todos muy buenos y los panelistas también excelente Víctor Constanza ¿cómo se sintió en su pitch? ¿y qué nos podría contar? Ay, ¿sabes? Es que fue un ay, espérame que se me fue la CAM ¿o no? ¿o no? Está todo bien está todo perfecto continuo Ah, ya me pauso fue un alivio tremendo y ya que practiqué mucho mi pitch y lo lo reajusté demasiado en el camino y no, súper feliz de haber de haber recibido las críticas constructivas que tanto esperaba así que feliz muchas gracias y chicos los demás emprendedores seco bacán algún día iré a probar ese helado que te lo juro que me dejó anonadada Excelente y bueno ya nos va a dar sus palabras Sebastián por el momento hablemos con Fernando Fernando ¿cómo te sentiste? ¿cómo fue la experiencia? Lo disfruté los otros días los ensayos me ponía nervioso lo que decía Gustavo hace delante cuando pasó en el bloque anterior me pasó exactamente lo mismo me puse nervioso en un momento antes me estaba arreglando y me puse a ensayar a repetirlo y como que quedé en blanco y dije lo mismo se me va a olvidar al medio pero bueno la magia y el escenario es una de las cosas que siempre he disfrutado y eso no muchas gracias por la retroalimentación lo que dijo Víctor si no me equivoco me resonó inmediatamente ahora el tema de los eventos que es que hay que replantearlos así que no de verdad agradecido excelente Fernando y Sebastián cuéntanos cómo te sentiste qué pasó en ese pitch bien súper bien súper cómodo estoy súper contento con todo lo que he logrado estoy súper feliz de estar acá muchísimas gracias a Gloria por la retroalimentación quiero voy a buscar la manera de convocar y evocar estos favores hay algo similar en Conce y con frasco de vidrio no de hecho estoy buscando experiencias de venta de lavabo en frasco de vidrio y no he encontrado no sé si bueno o malo pero quiero saber cuáles son las problemáticas he ido anotando cuál es la retroalimentación de nuestros clientes hemos tenido ya más de 150 clientes de los cuales 100 son recurrentes más de alguna vez más de una vez al mes nos compran así que estoy súper contento con eso y en cuanto al furgón que no cuida el medio ambiente trato de diminuir la huella de carbono quiero implementarme como empresa B y en algún momento quiero tener un furgón con biocombustible utilizar un generador para el solar con esos sueños así que necesito trabajar duro para poder tener las lucas para poder comprar y lograr ese sueño así que estamos trabajando en eso quiero ser totalmente cuidado quiero tener cuidado el medio ambiente por todas las líneas pero hay que partir con algo siento que estoy partiendo con el frasco de vidrio y la porción individual también es un frasco compostable así que también ahí enseñan los clientes que esto se puede compostar entrego bolsas compostables así que algo estamos haciendo por el medio ambiente así que es feliz y nuevamente gracias a INCUP que gracias a ellos y al INCAP pude formar esta empresa y formalizarme en todos los ámbitos tengo patente municipal tengo las patentes correspondientes así que estoy súper contento de participar y ser parte de INCAP así que espero que también otros emprendedores puedan llegar a lo mismo que llegué yo o más eso muchas gracias Sebastián tremendo testimonio para cerrar este bloque 2 y transmitiendo pura energía en resumen en el bloque 1 ya todos agradecieron la información la retroalimentación que nos entregaron nuestros panelistas y en este bloque también fueron agradecidos los comentarios de parte de todos y bueno Sebastián gracias por compartir todo eso les recuerdo en este bloque 2 nos presentó Víctor Colis de Aysén su proyecto Ecoparque Bahía Murta Constanza Rodríguez desde Tarapacá Ecopipes Fernando Maureira desde Bio Bio Eventos Adagio Sebastián Pacheco desde Bio Bio Helado Bio Bio SPA así que excelente con eso damos por cerrado el tercer bloque y ¿se acuerda a quién le toca comenzar en el tercer bloque o no? a mí Javiera está por ahí excelente y se prepara Patricio López para el pitch número 12 Javiera nos acompaña desde la Araucanía y nos cuenta de su proyecto Juguemos con una encuesta realizada por INJUB 2015 los jóvenes están iniciando su vida sexual a los 16,6 años esto quiere decir que van a buscar explorar su sexualidad antes es por eso que en Juguemos una sex shop online nos dedicamos a dos cosas la primera es a orientar a esos jóvenes con educación sexual dándoles consejos y juegos para que puedan hacerlo todo con información y lo segundo es que vendemos kits personalizados y genéricos con diferentes texturas temáticas sabores olores etcétera nuestro foco está en satisfacer la necesidad de autoexploración y conocimiento del cuerpo y de la sexualidad es por eso que en Juguemos una página online te invitamos a hacerlo te decimos cómo por qué para qué para tu disfrute mi experiencia en el taller ha sido gratificante gracias a INJUB yo logré sacar este proyecto actualmente Juguemos se encuentra solamente divulgando información todavía no hemos vendido porque estamos en busca de proveedores y de un capital inicial para poder vender quiero agradecer mucho a todos los expectantes a todos quienes están escuchando soy Javier Hogas y los invito a explorarse a conocerse a satisfacerse y sobre todo a jugar muchas gracias muchas gracias Javiera Hogas que nos acompaña desde la Araucanía con su proyecto Juguemos y comenzamos entonces la retroalimentación por Víctor Javiera un gusto observarte me parece súper interesante bueno de partida el producto mismo el servicio es súper destaca mucho me parece que es súper ad hoc sobre todo vinculándolo no solamente con un producto sino que con un problema que hay detrás y una situación que está detrás que los jóvenes están viviendo las sexualidades de manera cada vez más temprana y también es súper interesante entender que son sexualidades o sea hay distintos tipos de sexualidades que se están viviendo y eso pone un desafío muchas veces este tipo de tienda le habla como el adulto que tiene ciertas como nociones de la sexualidad en cambio los jóvenes están buscando ese programa así que me parece un buen producto la verdad creo que más que decir que te felicito y buscar un nicho específico hacia dónde ir porque hablaste de los 16 años ¿estás buscando en ese espacio en específico o estás buscando un poco más arriba? por eso muchas gracias Víctor continuamos contigo Hugo gracias Jaira Coterrane también oye la solución buenísima creo que es una necesidad para los jóvenes y para cualquier persona en realidad pero que haya alguien especializado en esa oportunidad me parece súper bien creo que ocupas un lenguaje adecuado y una conexión como que le habláis a tus pares eso también se agradece lo otro bueno que cerráis con el compromiso nos invitas a explorarnos a descubrirnos a vivir nuevas sensaciones bien por ese lado también te lo compré lo único sugerencia estamos en la época donde googleá y te aparece algo reciente yo creo que un dato del 2015 hoy día en el 2020 es un dato añejo así que trata de buscar algo lo más reciente posible como veis un detalle y lo otro la estructura la tenéis clara contáis el por qué el cómo y el qué así que también súper bien gracias muchas gracias Hugo y es tu turno Gloria de darle retroalimentación a Javiera hola Javiera oye súper bueno tu pitch también te compré el producto te lo compré todo me gustó mira me gustaron varias cosas primero la facilidad con la cual te expresas súper importante se nota que tienes como dominio del tema porque lo dijiste claro simple usaste tonalidades además que es un tema que es difícil y un poco tabú tal vez y tú lo dominas muy bien así que eso felicitaciones invitas a una experiencia invitas a que la gente que tu público no es cierto se conozca que explore que viva sensaciones entonces también esa es la experiencia súper importante bueno el lenguaje bien explicado lo único que tal vez ahí de repente no entendí quién era tu público si eran jóvenes de 16 años si eran mujeres o hombres o adultos parejas eso ahí como que no me quedó claro pero tal vez porque desconozco el tema pero bien muy bien felicitaciones así que sigue avanzando muchas gracias muchas gracias Gloria un aplauso entonces a Javier Ahogas desde la Araucanía con su proyecto Juguemos continuemos entonces le toca el turno a Patricio López y se prepara Israelita Zúñiga Patricio López nos acompaña desde también la Araucanía con su proyecto Rompiendo Esquemas Patricio ¿todo ok? estoy listo excelente tus 90 segundos comienzan ahora ya ¿estás aburrido o aburrida en casa? ¿estás estresado o estresada? quizás quieres aprender algo nuevo te invitamos a conocer la Escuela Sociocultural Rompiendo Esquemas que con 10 años de trayectoria te busca para que formes parte de sus líneas de las artes escénicas específicamente las disciplinas de danza y de teatro los cursos que tenemos abiertos son danza infantil free dance coreográfico juvenil k-pop teatro danza espectáculo danza para adultos ballet clásico folclor y acondicionamiento físico para artistas como ves tenemos una amplia gama de cursos que puedes tomar desde todo Chile ya que debido a la pandemia nos adaptamos a la plataforma Zoom Rompiendo Esquemas enseña las habilidades artísticas del teatro y la danza en sus líneas formativas como también te prepara para la competencia y el escenario a través de métodos participativos tenemos cursos desde los 4 años de edad hasta los 60 años entonces tú también puedes participar nuestra visión es expandirnos a la región a través de capacitaciones clases y relatorías de la línea artística si quieres conocernos visítanos en el Instagram escuela rompiendo guión bajo esquemas o en nuestro Facebook mi nombre es Patricio López y con gusto te atenderemos para darte la bienvenida a la gran familia Rompiendo Esquemas muchas gracias Patricio Patricio López nos acompaña desde Laraucanía con su proyecto Rompiendo Esquemas y comenzamos con el feedback contigo Hugo gracias Ariel hoy otro coterráneo más ¿qué tal Patricio? oye super bien en cuanto a eres claro en cuanto a la solución demasiado claro demasiado detallista igual lo mismo que le he dicho a otro recuerda que el pitch es la primera aproximación después podemos saber en detalle los productos que tú ofrecí acuérdate que nos recordamos más de 7 cosas yo con suerte recuerdo 3 así que de hecho no me acuerdo cuál de todos los bailes ofrecí me acordé el K-pop así que ahí a condensar más a contarnos lo elemental y después cuando yo me interese me meto a tu página y conozco el detalle lo otro algo que también ha destacado Horto La Gloria los nombres ojalá cortos las marcas como condensadas lo mismo los nombres de las cuentas escribo una cuenta en Instagram muy larga en esta época la gente le da un poco de lata así que ahí tratar de condensar un poco eso Muchas gracias Hugo continuamos contigo Gloria Hola Hugo o sea perdón Patricio mira efectivamente lo que dice Hugo clara la invitación me dieron ganas de meterme a un curso pero no sé a cuál porque había demasiada información entonces si yo quiero meterme a estudiar o aprender algo nuevo a moverme me perdí no sé cuál de todos elegiría y es súper claro ser preciso y conciso para que la gente tenga más que sepa decidir o sea una decisión más fácil porque hoy día tenemos una gran variedad una tremenda parrilla de ofertas entonces es como tirar el gancho es como tener un dardo así y apuntar justo no me quedó claro tampoco el propósito ¿por qué yo debería tomar un curso tuyo? ¿por qué? ¿qué me va a hacer de bien? ¿qué me va a servir? ahí también creo que tienes un gran tema para desarrollar y el nombre insisto en eso que sea fácil de recordar muchas gracias Gloria por tu retroalimentación Víctor te toca ahora ¿qué tal Patricio? ¿cómo estás? en la misma línea un poco se mostró mucho el tipo de producto o sea la claridad sobre eso era obviamente nosotros recordamos hasta cierto punto y creo que un poco uno pierde el hilo de la conversación cuando se empiezan a decir una serie de nombres y que ya el tercer uno lo empieza a perder y más que eso uno pierde la atención o sea juega doblemente en contra creo que hay que sacarle como brillo al tema de la experiencia de los 10 años fue un dato no menor fue un dato no menor que apareció por ahí y entonces ¿qué significa eso? ¿tenemos resultados? ¿quiénes participan? ¿qué hemos cambiado? ¿cuál es nuestro siguiente paso? a diferencia de los demás están en un paso distinto y creo que eso hay que mostrarlo no apuntar a todo sino que en este camino hemos estado apuntando hacia un público específico porque ustedes mismos lo estaban planteando un público tan amplio que finalmente no queda claro si es que si es que van a seguir con ese público o es que van a ampliar etcétera pero yo creo que ahí falta por trabajar muchas gracias Víctor les recuerdo que estuvimos viendo la presentación de Patricio López desde la Araucanía con su proyecto Rompiendo Esquemas así que le enviamos un fuerte aplauso a nuestro amigo Patricio López y continuamos con el siguiente pitch que nos viene a presentar Israelita Zúñega y se prepara Pedro Hinojosa ¿me escuchan? Israelita nos acompaña desde el Maule con su proyecto Ropa Clínica House Israelita ¿me escuchan? sí te escuchamos perfecto y ahora ya hola ¿sabías que ha aumentado a más del doble la demanda de ropa clínica en los profesionales de la salud? esto es debido a la pandemia que estamos enfrentando además por su extensa jornada laboral ellos no tienen tiempo suficiente para comprar su ropa clínica mi nombre es Israelita Zúñiga estudiante de medicina y creadora de Ropa Clínica House tienda online que ofrece tres servicios principales primero atención personalizada en horarios que son cómodos para nuestros clientes segundo importamos ropa clínica con tela de mejor calidad y diseños exclusivos y por último dado que la industria textil es la segunda industria más contaminante del planeta nuestra ropa es reciclada para poder ayudar al medio ambiente vamos a llegar más rápido a nuestros profesionales de la salud construyendo una tienda móvil que pueda llegar a las puertas de su lugar de trabajo por eso necesitamos financiar nuestro proyecto para que nuestra primera línea pueda encontrar de forma más rápido lo que necesita y así seguir combatiendo al COVID-19 les invito a ser parte de este gran proyecto síganos en Facebook e Instagram como Ropa Clínica House muchas gracias Muchas gracias Israelita Zúñiga que nos acompaña desde el Maule con su proyecto Ropa Clínica House y comenzamos con la retroalimentación contigo Gloria Hola Israelita oye interesante tu proyecto me gusta me gustó el propósito muy claro también el público objetivo al cual te diriges creo que además muy atingente a lo que está ocurriendo y muestras muestras el valor que tiene por qué no es cierto una persona que está cansada que ha trabajado todo el día y que necesita el producto por qué debería ir a ti tal vez solo ahí la competencia si hay competencia en tu ciudad o en donde tú estás ¿cómo te comparas? y básicamente el servicio que tú ofreces ahí también se me fue la idea si lo llevas si tengo que yo ir a buscarlo como los beneficios de por qué debería comprarte a ti Excelente muchas gracias por tu retroalimentación Gloria continuamos contigo Víctor muchas gracias Ariel Israelita primero te quiero felicitar creo que un proyecto un emprendimiento que nace también no sé si nació en este contexto actualmente pero creo que favorece también el contexto en ese sentido así que muy buena lectura la verdad quiero solamente como resaltar los puntos importantes porque me parece una buena presentación con energía hay una conexión también el hecho de que el nombre de que eres estudiante en medicina creo que también hace que uno diga oye entiende más el problema entonces como que suma son cosas que van sumando y creo que ahí ir aprovechando a lo largo de tu carrera también que vayas como viendo distintas nichos que vayan saliendo y también lo que se resalta todo esto de la diferencia única que aparece con este tema de quizá más medioambiental o con el cuidado de ciertas cosas resaltarlo siempre y mantenerlo siempre porque es súper importante ver esa diferenciación si no es un producto más así que no, felicitaciones Ramírez muy claro todo Gracias Víctor y cerramos esta ronda de Reproalimentación con Hugo tus 60 segundos ya Gracias Ariel Israelita encuentro que el contenido de tu pitch está súper bueno lo que sí haría yo lo reordenaría como dejar insisto vean el video lo voy a dejar ahí el nombre del Golden Cycle primero dale fuerte al por qué el Twitter por qué solución por qué solución por qué solución dale fuerte al por qué después nos encanta ir con la solución y yo creo que te va a ir mucho mejor de lo que ya está porque insisto está muy muy bueno el contenido lo otro destacar el ánimo que le poní las ganas eres la última panelista pero esa energía la transmites se nota que te encanta tu proyecto así que aprovecha también esa conexión que podés generar con las personas que te han escuchado eso quizás romper con el aumento de la demanda no es suficiente el COVID lo metiste al final quizás si lo metís al comienzo también va a captar un rompehielo mucho más potente eso muchas gracias Hugo por tu retroalimentación le recuerdo que estuvimos con Israelita Zúñiga desde el Maule con su proyecto Ropa Clínica House así que le brindamos un fuerte aplauso y ya vamos cerrando nos quedan Hugo nos quedan dos presentaciones una para recordarles la que viene ahora de parte de Pedro Hinojosa Oscar Solís lamentablemente no nos pudo acompañar por situaciones de fuerza mayor y después tenemos que ver el video de Génesis que lo dejamos pendiente para el final así que Pedro ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy Pedro Hinojosa nos acompaña desde el Bio Bio con su proyecto Celón tus 90 segundos comienzan ahora ya Hola, buenas tardes soy Pedro Hinojosa creador de Celón ¿y por qué decidí crear esto? porque más del 50% de los desechos que nosotros arrojamos a la basura son orgánicos y estos al estar en los vertederos se transforman en metano un gas del efecto invernadero que afecta nuestra salud y a nuestras familias es por esto que Celón ha decidido crear un servicio el cual capta estos desechos orgánicos los va a retirar y los transforma de un modo sustentable a través de la lombricultura creando así un abono rico orgánico y que además sirve para todo tipo de plantas por nuestro compromiso con la economía circular hemos decidido que a todos los miembros de nuestra comunidad cada tres meses reciban abono si quieres saber más de nosotros busca nuestras redes sociales arroba Celón y en bajo Cel porque el cambio lo haces tú la lombricultura nosotros excelente muchas gracias les recuerdo que estábamos escuchando a Pedro Hinojosa desde el Bío Bío con su proyecto Celón y comenzamos la retroalimentación con nuestro amigo Víctor Pedro un gusto observarte yo no había nombrado yo soy Coterráneo de Concepción pero no quería sesgar así que saludos por allá un comentario respecto al que al producto mismo me quedó un poco la duda porque se habla de distintas cosas esto de que se entrega ciertos servicios a los miembros de la comunidad entonces apareció una comunidad al final del proceso y no quedó tan claro de cómo se construía si está claro el problema el propósito lo que se está buscando pero el qué que es tu producto el por qué la gente lo va a comprar no está claro y de verdad que creo que hay que ahondar harto ahí para dejarlo hay como un vacío hay un relato que va yendo a silla y de repente lo salta y llega a la comunidad entonces tener ojo con eso porque hay que tener un buen ritmo en ese sentido para ir llevando a la audiencia Muchas gracias Víctor continuamos con Hugo Gracias Ariel Hola Pedro bueno tu pitch ¿qué cosas podrías mejorar? la diferenciación de tu competencia porque me imagino que no eres el único que está haciendo lombricultura así que también destacarte en qué te vas diferenciando de tu eventual competencia y lo otro lo que decía Víctor darle más énfasis al propósito con eso encantar al que te está escuchando así que si podés fortalecer esa parte y sobre todo al comienzo creo que le ayudaría harto a perfeccionar el pitch y finalmente una curiosidad que yo creo que no me la he descansado de responder pero si es pertinente explicar el nombre de Celón porque tiene un sentido y no es una inicial de algo yo creo que sería pertinente explicarlo vamos a quedar con la incógnita entonces de qué significa eso ahí después Pedro quizás nos pueda contar Gloria ¿qué nos dices tú respecto a este proyecto? oye mira estamos en la misma línea hola Pedro me pasó desde el principio que cuando dijeron Celón no sabía lo que estabas ofreciendo no sabía lo que me vendías como que al principio hablaste de Celón no me dice nada el nombre entonces es súper importante para todos para todos los emprendedores en general todos somos emprendedores que eso tiene que invitarte el nombre tiene que invitar a tu cliente a que cuando tú vendes un helado cuando vendes un producto un servicio limpieza no sé qué todo eso es fundamental sobre todo hoy día con tanta oferta me faltó un poquito el propósito también como hacer hincapié y profundizar el propósito y el qué el qué es lo que tú estás haciendo bueno lo mismo si vean la charla de Simon Sinek y ahí está claramente explicado y hay que ponerlo en acción eso excelente Gloria muchas gracias les recuerdo que estábamos escuchando la retroalimentación y entregamos un fuerte aplauso a Pedro Hinojosa que desde el Vivo Vivo nos acompañó con su proyecto CELOM y bueno vamos a tratar de ver si nos acompaña la magia sabemos que tenemos una persona pendiente Génesis que no nos pudo acompañar por problemas de conexión pero nos envió su video así que vamos a ver qué podemos hacer al respecto dice que comparte el sonido del computador perfecto hola muy buenas tardes a todos mi nombre es Génesis Chauque vivo en Coyhaique en décima región de Aysén Patagonia chilena y soy parte de un emprendimiento familiar que se llama el Choyque Muebles Coyhaique donde nos dedicamos a crear muebles a pedido pues sabemos que los espacios en los hogares son limitados nuestro producto estrella son los tocadores de maquillaje también tenemos cabas para los vinos mesas de centro tablas de bicara y muchas cosas más nuestro público objetivo para un 80% de mujeres y un 20% de hombres nuestros productos son estables seguros decorativos y bellos estéticamente lo que queremos alcanzar como meta es tener más herramientas en nuestro taller casero y prosperar y prosperar como emprendimiento familiar si deseas saber más sobre nosotros buscan en redes sociales instagram Choyque Muebles guión bajo Coyhaique y facebook Choyque Coyhaique muchas gracias por su atención que tengan un grato día excelente ¿cómo funcionó? ¿se escuchó bien? ¿sí? bueno ella era Génesis Choyque y nos acompañaba desde Aysén lamentablemente por el problema de conectividad no lo pudo hacer en vivo pero igual participó con su video con el proyecto Choyque Muebles vamos a comenzar la retroalimentación contigo Hugo mientras vuelvo a poner la otra presentación así que juego usted ya sabe cuáles son las condiciones ya oye Génesis Pucho ojalá que ve si es que nos está escuchando ahora vea la grabación pueda escucharnos y tomar algunas recomendaciones creo que es súper bueno incorporar el sentido de empresa familiar hoy día las empresas familiares están casi en descenso producto del mundo que vivimos hoy así que hoy día son un bien súper escaso y que también le causa un sello familiar puede causar diferenciador quizás debería mejorar un poco en términos del problema me quedó clarísimo lo que ella vende y lo que hace pero no tan claro el por qué así que ahí también se puede reforzar esa parte súper bien y lo otro que como ha dicho la Gloria antes igual ella vende productos que evocan experiencias sensaciones dice que el fuerte es el tema de los maquillajes o también las tablitas para picar que también son experiencias entonces quizás conectarse más con ese público a través de vivir una experiencia distinta muchas gracias Hugo por tu retroalimentación a Génesis que nos dio su video y continuamos con la retroalimentación de Víctor bueno es raro hablarle a una pantalla bueno he estado todos estos meses hablando de la pantalla la verdad Génesis si nos escuchas comentar el tema de la experiencia creo que eso es clave los muebles son algo vivo en ese sentido hay que ser muy claro en eso y yo personalmente le tomo mucho valor a lo a lo que es muebles y lo que generan los espacios que generan en ese sentido creo que faltó un poco empezó con la calidez de la familia en los muebles y creo que eso ahí se podía haber trabajado un poco más de trabajamos esto con la calidez de la familia creo que ahí hay que sacar un poquito más de brillo y lo otro es que quizás se confunde un concepto que es el público objetivo porque hablo que el público objetivo es un 80% mujeres y un 20% hombres imagino que son sus ventas pero que el público objetivo es al potencial al que yo quiero llegar quien tiene el problema y ahí creo un tema de concepto solamente Muchas gracias Víctor ya cerrando la ronda de tu retroalimentación y la última panelista que nos acompaña es Gloria así que ¿qué nos puede decir acerca de Génesis? Hola Génesis ojalá que hayas recuperado la señal y nos escuchen mira básicamente un par de recomendaciones a mí me pasa me encantan los muebles me gusta sobre todo la madera pero no me quedó claro qué madera usas y por qué yo debería comprarte un mueble a ti y no a otra persona eso es importante que tú tienes que convencer a tu público objetivo que te compren a ti y no le compren a los demás entonces nuevamente el qué el por qué no es cierto por qué haces estos muebles me gusta también el tema del concepto de empresa familiar pero por qué hacen los muebles cómo los hacen que cuando uno hace muebles también es súper importante cómo hacen los muebles qué madera utiliza dónde dónde los fabrican si acompañan o dan empleo ahí hay unos puntos súper importantes que tú podrías aprovechar como emprendedor no es cierto porque estás movilizando a otra gente cuando uno hace muebles puede también movilizar a otra gente y qué tipo de muebles también nos ofrece eso básicamente excelente entonces ya con esto estamos cerrando la ronda de todos los pitchs que presentaron hoy día en el día demo de 90 segundos es tu momento de brillar y cerramos con el video pitch de Genesis Cheuke desde Aysen con el proyecto que se llama el Cheuke Muebles así que un aplauso para ti Genesis y a la distancia espero que si no te pudiste conectar después puedas ver este video y toda la retroalimentación que nos entregaron nuestros panelistas así que bueno en este bloque 3 tuvimos la participación de Javiera Hogas con su proyecto Juguemos desde la Araucanía Patricio López desde la Araucanía también con su proyecto Rompiendo Esquemas Israelita Zúñiga desde el Maule con su proyecto Ropa Clínica House Pedro Hinojosa desde el Bio Bio con su proyecto Salam y cerró el video pitch de Genesis Cheuke desde Aysen con su proyecto el Cheuke Muebles Javiera cuéntame cómo te fue cómo te sentiste qué te pasó sí estaba muy nerviosa pero al momento de hablar todo ese nervio desapareció porque ya había practicado bastante mi speech y no lo disfruté mucho y disfruté mucho realmente y quiero agradecer a Inju y a los mentores porque realmente es una oportunidad grandiosa excelente Javiera vamos a transmitir todo tu agradecimiento a los mentores que han participado en este programa de formación y Patricio cuéntanos cómo te sentiste bien súper bien agradecer igual a los mentores en Jus por la instancia porque bueno todos estábamos ahí nerviosos en primera instancia sobre todo la primera vez que nos conocimos que nos vimos estuvimos ahí ensayando harto así que bien agradecer también la retroalimentación siempre es bueno mirar los emprendimientos como desde afuera porque nos dan ciertos caminos para ir siguiendo hacia adelante y felicitar a cada emprendedor porque son maravillosos gracias Patricio si yo muy contenta de poder haber contado un poco mi emprendimiento realmente estoy muy feliz por eso estoy agradecida de Inhub y Inhub por el espacio por las herramientas que nos entregaron realmente yo siento que dieron fruto así que estoy muy contenta por eso muchas gracias Israelita y Pedro para cerrar este bloque de ver cómo nos sentimos cada uno de nosotros en este pitch ¿qué pasó? la verdad es que igual me sentí un poco nervioso a pesar de toda la práctica y igual que mis compañeros estoy súper feliz de que me hayan dado esta oportunidad con el programa Mi Emprendimiento de poder crecer y tener como una mayor base para poder emprender de mejor forma ¿y con lo que preguntaban sobre CELOM era Servicios de Lombricultura? CELOM ¿Sí? CELOM Perfecto ahí resolvió la gran duda pero fíjense causó algo a pesar de que la palabra no la entendimos la dejó grabada y nos acordamos de ella así que igual tiene un punto nuestro amigo Pedro y nos explicó de dónde viene ahora el nombre de su empresa CELOM así que un aplauso a los 14 proyectos que presentaron hoy sabemos todo lo que se estuvieron preparando hay muchas cosas que seguir haciendo el emprendimiento es así es prueba y error y toda la reprendimentación sirve por supuesto ahí queremos también agradecer a nuestros panelistas veo que Gloria está levantando su dedito y recordemos que Gloria estuvo ahí acompañándonos como panelista ella es directora de ACET y tus palabras al cierre Gloria Oye solamente un comentario para todos ¿no es cierto? y un consejo no un consejo porque no podemos dar consejo pero un comentario de que yo siempre de ahora ya más senior pero el miedo y los nervios aprovechenlos nunca es malo tener miedo y tener nervios o sea tener miedo al miedo es malo pero es a veces un impulso que nos da el estar nervioso el tener inquietudes y el tener ese miedo así que así que los sueños y felicitaciones a todos en realidad muchas gracias Gloria Risco directora de ACET estuvo entregando todo su conocimiento de experiencia en emprendimiento exitoso así que nuevamente agradecer todo y un abrazo a la distancia también nos acompañó como panelista Víctor Morales Toledo jefe de su programa del departamento de coordinación programática de INJUP algunas palabras la verdad solamente agradecerle a todos es súper emocionante ver cómo desde el inicio me acuerdo que estuve en los primeros de mi emprendimiento cómo llegaban todos buscando entender qué era esto de emprendimiento de emprender y veo que están tomando muchas habilidades muchos conceptos y que de verdad responde a muchas inquietudes que ustedes tenían y eso nos hace sentir súper satisfechos había una necesidad había un problema detrás de acercar el emprendimiento a los jóvenes y me parece que lo estamos logrando y ustedes lo están logrando ustedes están mostrando que se puede emprender y que la juventud emprendedora en Chile es más que nunca importante así que agradecerles la verdad bueno con varios ahí estamos compartiendo los datos para conocer sus productos también nos parecieron importantes así que interesantes así que vamos por lo menos de mi parte voy a contar a mucha gente sobre lo que acabo de ver y escuchar así que nos seguiremos viendo excelente gracias Víctor Morales jefe de su programa del departamento de coordinación programática en JUB que también nos acompañó como panelista hoy día y como tercer panelista Hugo Martínez ejecutivo del ecosistema de emprendimiento en Corfo Hugo tus palabras muchas gracias muchas gracias Ariel bueno felicitar a Link Hub y a Link Hub escucha participé en algunas sesiones del diseño inicial de Link Hub con Víctor con Guillermo y que rico ver cómo esto hoy día da fruto sentí que que se materializa de alguna u otra forma felicitar a los jóvenes porque le dan sentido a la empresa la empresa claramente ya no es lo que era el emprendimiento no es lo que era y hoy día necesitamos justamente más emprendedores vinculados a problemáticas sociales escuché muchas soluciones a problemáticas sociales y eso escucha que rico que los jóvenes están con ese punch como dicen mucho el futuro de Chile sí el futuro de Chile tiene ganas de contribuir con su país de buscar soluciones a problemáticas eso escucha además que rico que le den harto foco al pitch nosotros en el viaje al emprendedor le damos harto énfasis al pitch ¿por qué? porque no solo te permite conseguir el financiamiento inicial te permite conseguir a los primeros socios y sobre todo te permite ir testeando y pivoteando la idea en la fase inicial así que que rico esta jornada muchas gracias por la invitación y Ariel Taipaviña te digo al tiro no me diga eso que me la voy a creer pero bueno un tremendo aplauso a Gloria Víctor Hugo por haber participado como panelistas y bueno antes de seguir avanzando no podemos dejar de escuchar las palabras de nuestro amigo Guillermo Suárez que es el encargado nacional de espacios de trabajo colaborativo y asociativo del INJUB Guillermo gracias Ariel yo igual sumarme a las palabras que ya han dado no quiero igual profundizar más en lo que ya han dicho agradecerles naturalmente a todos los que estuvieron presentando como emprendedores sé que es un desafío importante perder un poco ese miedo a enfrentarse a este tipo de público hubo muchas personas conectadas aproximadamente 50 personas conectadas escuchándolos así que felicitarlos en ese sentido los proyectos están muy buenos hay que seguir avanzando hay que seguir buscando redes de contacto no tienen que desconectarse del INJUB pero tampoco de las instituciones como Corpo Cerco Tech Posis la SEG todas las organizaciones que trabajan en función del emprendimiento en el país definitivamente como lo decían en el chat los jóvenes son el presente y serán el futuro también así que en ustedes está el poder transformar su realidad y la realidad que estamos viviendo absolutamente en la sociedad en el mundo así que felicitarlos en ese sentido agradecerles a Hugo a Gloria a Víctor por las buenas recomendaciones que dieron e invitarlos a que sigamos trabajando mancomunadamente en función de los jóvenes y en función de todos los emprendedores que están en el país ya sabrán nuevamente cuando lancemos la versión 2.0 del programa así que invitar a todos los jóvenes a que sigan siendo parte de este proceso de este semillero que será la puerta de entrada para llevarlos a las demás instituciones a que sigan creciendo en su emprendimiento y que sigan creciendo como personas y profesionales eso Ariel muchas gracias muchas gracias Guillermo y bueno por mi parte también me gustaría entregarle un aplauso cariñoso a todas y todos los que participaron también he sido parte del proceso he estado ahí en la mentoría he visto los avances y veo que hay confianza que hay fe que hay ganas de ser el futuro así que sigan dándole nomás como dijo ahí Hugo el viaje el emprendedor como dijo Gloria todos los consejos sirven siempre hay que estar escuchando más a una persona de la SET y Víctor también que estuvo en esta etapa que ha tenido toda esta experiencia yo creo que toda la gente que se ha sumado a este proyecto es parte de la realidad y el futuro que esperamos que ustedes ayuden a construir así que por mi parte darnos un tremendo aplauso a todos en general Eliana Jorge Rodrigo Gustavo Edwin Víctor Constanza Génesis Fernando Sebastián Javiera Patricio Israelita Pedro y Oscar que lamentablemente no nos pudo acompañar pero fue un excelente día este fue el día demo 90 segundos es tu momento de brillar del programa Mi Emprendimiento de Inhub así que con esto me despido los dejo que tengan un excelente tarde y nos seguimos encontrando en las instancias del ecosistema de emprendimiento que estén muy bien chao Chau Chau Chau